Música Somos el Laboratorio de Embriología Comparada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y realizamos investigación en peces y salmónidos específicamente para lograr cultivos sanos y sustentables. Estamos interesadas en investigar sobre la regeneración de tejidos en peces, principalmente en salmónidos y para eso trabajamos con un laboratorio de diagnóstico de enfermedades de peces del sur de Chile y con el Club de Innovación Acuícola. Nuestro interés en el estudio de regeneración de tejidos en salmónidos se basa en desarrollar el conocimiento de los mecanismos biológicos que ocurren en los peces y que puedan ser aplicados en la especie humana y además mejorar el bienestar animal. Y también hacemos vinculación con el medio, extendiendo nuestros conocimientos a niños y niñas de nuestro país. Música Mira, vamos a conocer el ciclo del salmón ya. Primero el salmón es un huevito, un huevito chiquitito transparente antes de nacer, pero te fijas que tiene un puntito negro ahí, un circulito, ese es el ojo. Entonces, este se llama ova ojo, porque es un huevo con un ojo. Y mira, y cuando nace, nace el salmóncito, pero nace con su saco vitelino y se alimenta con este saco vitelino, todavía no come comidita en el mar. Y después sigue creciendo y le salen unas manchitas y pasa a ser un salmón par, ¿viste? Y mira, y después pasa a ser un esmol y este es el que se va al mar, porque aquí están en el río, están en agua dulce y aquí les gusta el agua salada, ¿viste? Y ahora es plateado, mira qué bonito. Y este entonces, ¿cuál se parece? ¿Cuál crees tú que se parece? ¿Será un esmol o será un par? Un esmol, muy bien. ¿Y este cuál será? Pero mira con esas manchitas, ¿será ese o será ese? Muy bien, felicitaciones. ¿Viste? Y estas son las microalgas que hay debajo del agua, ya que son como las plantitas que nosotros vemos, pero estas crecen debajo del mar. Y pueden afectar las branquias de los peces, que es por ahí donde respiran. Entonces ahora la Fran te va a explicar las microalgas y las vas a mirar al microscopio y te tinca. Las microalgas son muy importantes, ¿por qué? Porque ellas reproducen entre el 50 y el 80% de oxígeno del planeta. O sea, cuando nosotros decimos que como los bosques son los transpulbones, en verdad son los océanos. Y son los microalgas, ¿por qué la gente no los conoce? Porque como ustedes vieron, son muy pequeñitas. Nosotros cuando vamos al mar y nos tragamos agua, nos tragamos muchas microalgas. Pero el problema está, y que ese es el problema del cambio climático, que en el aumento de temperatura del mar, el aumento de temperatura en general del planeta, hace que estas microalgas se reproduzcan más. Y generan estas bloom o floraciones algales, que al final el problema es que al ser tan grandes, se generan, toman el oxígeno de la zona y eso hace que se quede la columna de agua sin oxígeno. Y ahí dañan y se mueren los salmones, como se mueren todos los animales que hay en frente. Ya, uy de ese video, uy de ese video, ¿no te lo hago? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.